Acuario, vamos a ver cómo te va a ir este mes de mayo. Acuario, como ya te había dicho en el video del intro, este mes es bien importante que no seas tan confiado. Acuario cree en los seres humanos, Acuario quiere creer que todas las personas en este mundo tienen más cosas buenas que nada, pero generalmente te defraudan. Este mes si quieres estar tranquilo, si no quieres meterte en problemas, no me corras riesgos de ningún tipo. Y cuando digo de ningún tipo es de ninguno, Acuario. Nada de andar prestando dinero o andar creyendo en esas proposiciones millonarias que te están ofreciendo, donde vas a invertir un dólar y vas a ganar 200. Esas cosas no existen, tú y yo lo sabemos, el dinero se hace trabajando. Así es de que por más bonitas que te platiquen las cosas, por más fáciles que te platiquen los proyectos, este mes por favor no confíes. Esto incluye que no me dejes tus cosas en cualquier lugar. Si eres mujer, no me sueltes la bolsa, nada de que voy al baño y aquí dejo mi bolsa. O los hombres que donde quiera dejan el celular porque confían luego en que nadie se los va a robar. Vamos a cuidar nuestras cosas este mes, que no estoy hablando de que vais a sufrir un asalto o de repente vayas a perder todo lo que tienes. Pero sí, los descuidos este mes te pueden salir caros. Pero bueno, y hablando de los casados, los casados es muy probable que tengan un ambiente un poquito tenso los primeros días del mes. Bueno, mis ángeles, ¿qué quieren? Es la energía que viene. La gente anda un poquito, pues digamos, agresiva y ustedes son personas, pues muy sena. Ustedes no les gustan los problemas, detestan la gente gritona, la gente agresiva, esa gente que nada más anda buscando problemas. Pero este mes de mayo va a ser imposible que no se topen con alguien de estas características. Y esto incluye, por supuesto, a nuestra pareja si estamos casados. Este mes, acuario, vamos a tratar de tomarnos las cosas con mucha calma, de no enojarnos. Antes de discutir, lo negociamos primero. Pero este mes de mayo puede ser que tu pareja te resulte muy absurda con algunos de los proyectos que tiene o alguna de las cosas que está haciendo. Sin embargo, hay manera de decir las cosas sin que, pues, una sugerencia se nos convierta de repente en un gran problema. De que depende de la manera en la que decimos las cosas. Así que este mes, por favor, cuídame mucho, sobre todo la manera en la que vas a hacerle los comentarios a la pareja. ¿Para qué? Para que, pues, te garantices que vas a tener un ambiente agradable en casa. Porque acuérdate que salimos de ahí para ir a trabajar y es ahí donde llegamos a descansar. Y qué mejor si el ambiente que tenemos es bueno. Por otro lado, este mes es muy probable que tú sientas que tu pareja está invadiendo tu privacidad de alguna manera. Aquí hay que recordar que cuando vivimos con alguien, acuario, no hay una cosa que se llame privacidad total. Ciertamente hay algunas cosas que nosotros consideramos privadas. Y eso se platica con la pareja por aquello de respeto, para que te respeten. Pero lo que son temas familiares, aquí sí que va a ser muy difícil que puedas tener esa privacidad que a ti te gusta tener. Si de repente te hacen algún comentario que no te parezca, si de repente tu pareja te dice algo de tu familia que a ti te saque de control, la sugerencia, mis ángeles, es evitar las confrontaciones. Vale más hablarlo, y pues eso que les digo yo siempre, mis angelitos, es vital dentro de una pareja. Respeto para que te respeten, tú respeta a mi familia, yo respeto a tu familia. Pero si los problemas, mis angelitos, son de comentarios que se hacen en una de las dos familias, aquí sí es importante, mis ángeles, que hablen con sus parejas o con sus familias, si son ustedes los que de repente me les calientan la cabeza en casa de mamá o de papá. Ustedes son los que se van a su casita y los que tienen los problemas. La familia se queda en la suya, ya sembraron la duda, ya sembraron la semillita de la cizaña, y ustedes en su casa son los que van a discutir, mis ángeles. La pareja, mis ángeles, no le tiene que gustar a sus familias, les tiene que gustar a ustedes, porque son ustedes los que viven con ellos. Así es de que, por favor, mis ángeles, este mes de mayo, si ustedes sienten que me los empiezan a calentar la cabeza de que, oye, ya viste a fulano, ya viste a perengana, oye, es que fue grosera, acuérdense, mis ángeles, que ustedes viven con esas personas. Así es de que más vale, con mucho respeto, decirle a la familia o a la persona que me les caliente la cabeza, sabes que yo te agradezco mucho tu preocupación, pero no me gusta que me digas nada de mi pareja. Acuérdense que el que calla otorga, y cuando nosotros nos quedamos callados ante los comentarios, quiere decir que nosotros aceptamos que se metan en nuestras cosas. Cuando nosotros paramos las cosas a tiempo, las personas cuando van a volver a decirnos algo, se acuerdan de que, ay, no, no le voy a decir nada, porque luego se enoja cuando le comento algo. Si se van a enojar con sus parejas este mes de mayo, mis ángeles, que sean por problemas de ustedes, de su casa, y las diferencias que tengan ustedes con su pareja, no por lo que me les digan, o por las indicaciones que me les den en casita. Esto va sobre todo para los varones, y sí, mis ángeles, los varones. Y miren que yo tengo puro varón también, es horrible tener que decir esto. Pero a las mamás nunca nos parece ninguna nuera, porque pues son nuestros bebés, nuestros bebés treintones, cuarentones, cincuentones, pero nuestros bebés. Y en ocasiones, pues la pareja se habla fuerte, uno no está acostumbrado, y de ahí ya le agarra uno idea a la nuera. No porque la muchacha sea mala, pero sí, de repente ya nos queda, y al rato le comentamos al hijo, y ahí va el hijo a recalar con la pareja, mis angelitos. Las mamás nos quedamos en nuestra casa, así es de que cuiden a sus mujeres, y no permitan que mami se meta en sus relaciones. Eso es feo. Sí, ya sé, yo también soy suegra, mis ángeles, pero yo a mis nueras, desde que tienen a bien casarse con mis polluelos, yo sí les digo, delante de mí no me le grites, delante de mí no me lo majadere, si nos vamos a llevar muy bien. Lo que vaya a pasar, que sea en tu casa y donde yo no lo oiga. Y de esa manera nos evitamos muchos problemas, igual como suegra, pues cuando vienen mis hijos, de que es que mira, a ver, tú la elegiste, tú te casaste con ella, a mí no me vengas a decir esas cosas, arreglarlas con tu pareja. Esa es una buena manera de que las suegras no nos metamos en problemas, pero nuestros polluelitos, nuestros hijos, nuestros príncipes, nuestros bebés, deben de aprender a decirle a mami, no me digas nada de mi pareja, porque la palabra de la madre generalmente tiene mucho peso, mis ángeles, sobre todo en los varones. Y bueno, las suegras que me estén oyendo, no se me enojen, que miren que yo también soy suegra, mis ángeles, y nos dicen brujas y nos dicen de todos, si es cierto, pero no debemos olvidar, mis angelitos, que nuestros hijos viven con esas mujeres y cualquier cosa que nosotros les digamos a nuestros hijos, pues ellos van por allá a meterse en un lío y van a ser ellos los que van a estar tristes y tienen problemas con esa pareja o no los dejan, y de alguna manera nosotros vamos a ser responsables. Es más bonito que si se pelean o tienen problemas, sea problema de ellos y nosotros no tengamos nada que ver, así es de que no me hagan cara las suegras. Y mis acuarios, ya lo saben, cerramos los oídos a comentarios que nosotros sabemos de antemano que van con mala intención. Vamos a tratar de vivir tranquilos este mes, de estar bien con nuestras parejas y sobre todo, de evitar confrontaciones a como dé lugar por salud mental. Fuera de esto, después de la segunda quincena, pues ahí sí ya van a estar muy apasionados mis acuarios. Van a estar muy bien con sus parejas y qué mejor que arreglar los problemas que ya vengan arrastrando de meses anteriores. Hay que hacer caso de nuestras responsabilidades, acuario. Hay que entender que si bien es cierto que te gusta la libertad, cuando estamos casados o tenemos pareja, la libertad como tal no existe. Así es de que, pórtese bien. Entonces, ya lo sabes, a seducir a esa pareja y a portarte lindo. Sorpréndelo, que yo sé de antemano que acuario tiene muchas armas para enamorar. El asunto es que son medio tímidos, pero este mes nada de timidez. En cuanto a los solteros, hay picarones. Ustedes van a estar muy animados. Este mes de mayo, de verdad que la primavera me los va a superabrazar, mis ángeles. Van a estar muy agradables. Van a estar muy dispuestos a conocer personas, a integrarse a algunos grupitos de amigos y, por qué no, hasta tomar clases de algo. Pero saben que es una lástima que la mayoría son online. Pero la intención es lo que cuenta. Y acuario está decidido a que este año va a ser más sociable, porque ya se dieron cuenta que el tener amigos es muy necesario, sobre todo en estos tiempos de pandemia, mis angelitos, que Virgen Santa. De repente nos damos cuenta que no tenemos muchos amigos, porque con eso de que mis acuarios luego se me ponen deselectivos, pues cuando ocupan un favor, ¿qué creen? Que tienen uno o dos amigos y se acabó. Lo bueno es que este año, pues ya desde que comenzamos, Acuario ya viene con otras miras y ahora el mayo va a tener mucho tiempo de reflexionar que no es tan bueno estar totalmente solos. Incluso muchos de ustedes ya van a empezar a pensar que a pesar de que no les gusta que les pidan cuentas, a pesar de que no les gusta que me los traigan marcando el paso con el reloj de que no llegaste, me quedaste mal, tanto hombres como mujeres, es muy probable que este mes de mayo por ahí sientan ese huequito en el corazón y permitan que Cupido me les lance unas cuantas flechas. Que no les extrañe si de repente se sienten enamorados y con ganas de iniciar una relación. Porque este mes Acuario se abre al amor y ¿qué creen mis angelitos? Sus propuestas van a ser muy bien recibidas. ¿Pero qué creen mis ángeles? Ay bueno, yo siempre tengo un pero, ya saben. Acuérdense del uso del cubrebocas, así es de que no les recomiendo mucho los besos, pero conocer gente, salir por ahí, platicar eso. Sí, también pueden caminar de la manita mis ángeles. Sí, ya sé, la sana distancia, pero se lavan las manos, hombre. Bueno mis ángeles, a portarse muy bien ustedes, salgan. De vez en cuando es bueno volvernos locos mis ángeles y si están solteros, pues hay que disfrutar de la libertad ahora que la tienen y si se sienten solitos, pues tal vez ya hay que darnos el tiempo de tener una pareja estable. Pero bueno mis angelitos, en el tema de la salud para este mes de mayo, pues fíjense que van a estar un poquito vanidosos. Muchos de ustedes van a empezar dieta, otros van a decir, ay caramba, como que me falta un poquito de ejercicio. ¿Por qué? Porque este va a ser un mes en el que se van a sentir muy sexys los acuarios. Pero mis angelitos, si se van a poner a dieta o si se van a meter a algún lugar a hacer ejercicio, acuérdense que no hay que forzarnos. Ustedes conocen muy bien su cuerpo y ustedes saben hasta dónde se puede, porque de otra manera de nada sirve que yo les diga que van a estar estupendamente de salud si ustedes, mis angelitos, hacen cosas que me los pueden enfermar. No hay que abusar si quieren ponerse a dieta adelante. De preferencia, mis ángeles, no se me maten de hambre. Les recuerdo que ponernos a dieta matándonos de hambre hace que generalmente que engordemos el doble de lo que adelgazamos. ¿Por qué? Porque el hambre únicamente la postergamos. Y en cuanto según nosotros salimos de dieta, comemos todo lo que se nos pone por enfrente. Así es de que mucho cuidado con eso. Por otro lado, hay que tener ustedes también cuidado con los desgarres musculares. Acuario es otro de los signos que va a tener que cuidarse de las caídas y de los pequeños accidentes todo este mes de mayo. Vamos a fijarnos también por dónde caminamos, si estamos en una cocina o en algún lugar donde nosotros sabemos que hay accidentes pequeñitos. Pues hay que cuidarnos, no porque vayan a tener accidentes gravísimos, mis ángeles, pero sí es necesario que pongan atención este mes. Fuera de esto, pues diviértanse, mis ángeles, porque la salud me les va a sobrar. En el tema del dinero y del trabajo, pues Acuario es una persona que ha estado trabajando, no ha descuidado mucho su trabajo. Sin embargo, hay que tener cuidado con las inversiones. Si estás pensando en comprar alguna cosa, no es el momento, como te dije al principio de este video, van a andar por ahí los estafadores, pero sí en primera línea. Y también aquellos que te ven con cara de víctima. Si es de que todo lo que sea dinero este mes hay que guardarlo, no te va a hacer falta el dinero, pero tampoco no es bueno ni que lo prestes ni que lo arriesgues. Por otro lado, en tu trabajo hay que tener cuidado también con los clientes que se quieren pasar de listos. Hay que estar pendientes de cuándo toca el pago y de no estar dando demasiadas largas para cobrar ese dinero, porque de pretexto en pretexto, mis angelitos pueden no recuperar algún dinerito que me les estén debiendo. El trabajo que nosotros realizamos se debe de cobrar, mis ángeles. Lamentablemente, cuando vamos a pagar recibos o cuando vamos al supermercado, pues no nos aceptan ni bendiciones, mis ángeles, ni buenas intenciones. Se ocupa el dinero. Así es de que no me regalen su trabajo. Acostúmbrense a cobrar por su trabajo, aunque de repente se pongan colorados, porque tienen que cobrar y a ustedes les da más pena que a esa persona que les debe. Pues ni hablar, mis angelitos. Hay que cobrar y no me dejen que se les vayan acumulando las deudas de clientes, sobre todo los que se me dedican al comercio o que están vendiendo cosas, etcétera, etcétera. Cuando trabajamos es para recibir, pues, un beneficio económico que nos va a ayudar a pagar facturas y a vivir tranquilos. No trabajamos, mis ángeles, para ganar problemas. Así es de que acostúmbrense a cobrar por su trabajo. Sí, ya sé, los estoy regañando, mis ángeles, pero es que acuario a veces se me pasan de buenas personas. Y la gente luego abusa de ustedes, porque ustedes, no, es que no me va a quedar mal. ¿Y qué pasa? Palo, sí que les queda mal. Este mes, mucho cuidadito. Y bueno, mis acuarios que están trabajando para alguien, mucho cuidado con sus ideas, porque este mes puede salirles por ahí un chapulín. Sí, 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 los chapulines aquí en mi país son esos que nos brincan de repente. Y saludan con sombrero ajeno, mis ángeles. Ustedes trabajan y otro se lleva sus victorias. Oh, sí, me quedó precioso, aunque no lo hayan hecho ellos. Y esto generalmente directamente ya con los jefes. Por supuesto que les afecta, porque sus logros los está presumiendo otra persona. Este mes, mis angelitos, traten de no comentar cuáles son sus planes. Traten de guardar muy bien sus clientes y sus ideas. Y con esto evitemos que se nos adelante algún compañerito saludando con sombrero ajeno, porque esto a ustedes me los puede sacar de control este mes. Y un mes que se ve que va a ser bastante agradable dentro de su trabajo, se puede convertir en un campo de batalla, porque ustedes van a tener que pelear por alguna idea, por algún cliente, y no hay necesidad si ustedes están al pendiente de sus cosas y no van por ahí contando todo lo que van a hacer. Digo, es muy feo que alguien se adelante con alguna de nuestras ideas. Así que las guardamos, las realizamos, y una vez que las realicemos, pues ya las platicamos. Pero de otra manera, en boquita cerrada, no entran moscas. Por otro lado, mis ángeles, también en cuestiones de trabajo, en nuestro trabajo en ocasiones, pues sí, todos yo creo que llegamos a ser un poquito fanfarrones. Oh, sí, yo he hecho eso. Oh, sí, yo sé muy bien cómo se hace tal cosa. Oh, sí, yo conozco a fulano. Este mes, mucho cuidado, mis ángeles, porque por alguna extraña razón, a Acuario me le va a estar quedando al descubierto cualquier mentira que diga dentro de su trabajo. Así que súper atentos para evitarnos vergüenzas. Y bueno, con la familia, mis angelitos, con la familia sí es muy probable que tengamos que ayudar, sobre todo económicamente, porque podemos tener algún enfermo dentro de nuestra familia o alguna persona que se mete en problemas. Aquí, mis angelitos, pues hay ocasiones en que no podemos decir que no y si podemos ayudar, ¿por qué no hacerlo? Por supuesto, no me refiero a frivolidades, me refiero a cosas importantes, donde si se necesita la ayuda hay que darla. Y es muy probable que después de dar la ayuda económica, quieras dar un sermón que no va a ser bien recibido. Si vas a ayudar a alguien dentro de tu familia, que sea de corazón, a pesar de que tú sepas que esta persona necesita un jaloncito de orejas o que alguien medio los ubique, porque están haciendo mal las cosas y esto de alguna manera le afecta a toda la familia, porque lamentablemente, Acuario, cuando la gente se está metiendo en problemas, es su vida y nadie tiene que meterse en su vida. Pero cuando empiezan los problemas, ahí sí es problema de toda la familia. Y esto es muy incómodo. Lamentablemente, hay gente que no entiende, Acuario. Y no porque tú les des un sermón o trates de hacer que la gente entienda tus puntos de vista, estas personas se van a arreglar. Ahórrate las palabras, ayuda y si te piden opinión, la das. Si no, calladito, te vas a ver hermoso este mes. ¿Sabes por qué? Porque te vas a ahorrar corajes. Y este mes, Acuario, dentro de su familia, lo que le conviene es, pues, guardar las distancias y, sobre todo, mis angelitos, hacer gala de que tú, a lo largo del tiempo, con todas las cosas malitas que te han pasado, de repente has aprendido. Y esto te ha llevado a ti a tener un grado de madurez mayor que el de muchos integrantes de tu familia. Así es de que esto hay que utilizarlo, hay que ser juiciosos al momento de dar nuestros puntos de vista o dar un consejo. Y si no nos están pidiendo un consejito, mejor nos quedamos callados. Y bueno, ya por último, también con tu familia, mucho cuidado comprometer cosas que no puedes cumplir. Como te dije en el trabajo, cualquier mentira que eches en el ámbito profesional se te va a descubrir prácticamente de inmediato. Con la familia igual, no va a faltar el que diga, oye, no es cierto, no fue así, fue de tal manera, oye, ¿le dijiste tal cosa a fulano? ¿Por qué le dijiste eso si no es cierto? Estas cosas a ti te ponen de muy mal humor. Así es de que ahorratelas, no diciendo cosas que no son ciertas, Acuario. No lo haces con mala intención, a veces lo haces para salir del paso o para dar el ejemplo de alguna cosa o de alguna circunstancia, pero tenemos después familiares que se toman todo demasiado a pecho y luego dicen, no, es que no fue así y tú muchas veces estás pensando, bueno, es que no lo estoy diciendo por tal intento hacer tal cosa, pero la familia de repente le da por ser muy honestos y aquí tú puedes salirte de control. trata de no decir ninguna cosita que se salga de la realidad dentro de tu familia, sobre todo si hay amigos o otros familiares presentes para que te ahorres problemas y corajes porque este mes no sé qué va a traer tu familia que te van a estar contradiciendo prácticamente en todo. Entonces, para evitarnos problemas, mira, nos vamos derechitos, no discutimos, oye, no fue así, ay, ¿sabes qué? Sí, a lo mejor tienes razón o no estabas ese día, no sé, pero nada de discutir ni de enojarte, créeme que vas a andar súper encantador este mes, acuario, y si sabes aprovechar este mes de una manera correcta, creo que van a ser más las amistades, no sé, las personas que conozcas que te van a ser agradables, muchas para una relación de amistad o sentimental o profesional, ¿por qué? Porque vas a andar adorable, los hombres van a andar de lo más caballeroso, las mujeres van a andar súper agradables, vamos a aprovechar el mes y ya lo sabes, nada de decir mentiras este mes y nos ahorramos muchos problemas. Pero bueno, mis ángeles, hasta aquí me quedo con ustedes, yo soy Gina Mateos, estoy encantada de que se hayan quedado conmigo hasta el final de este video y ya se la saben, si no están suscritos a mi canal, suscríbanse, aquí les regalo gratis jaloncitos de orejas, mis ángeles, que a veces les sirven, créanme, si les gustó el video, regálame un like, no te me vayas sin dejarme mi like y por supuesto, si quieres ayudar a la abuela, comparte este video con todos tus amiguitos y tus amiguitas, pero bueno, mis ángeles, que no se les olvide, los quiere su abuela virtual, muchas gracias por su tiempo.